Hay algo que queremos mencionar porque esto es un proyecto que nació previamente de nuestro ingreso, un proyecto que se ha generado de la mano con el hincha, de la mano con el socio, que es la recuperación de los socios. Nosotros hemos logrado en 11 meses generar lo que otras administraciones hubieran logrado en 23 años gracias a estos programas de socio. Gracias.